¡Drago! ¿Qué temáticas tenemos? ¿Qué misiones tenemos? Y más que nada pues voy a hacer una guía de inicio rápido para todos aquellos que son nuevos en el juego y quieren saber qué onda. Bueno este es el tutorial básico, aquí están las habilidades, tal cual muy muy sencillas, nos prestan hasta un uniforme y toda la cosa, antes no nos daban uniforme. Bueno yo creo que voy a dejar esto cámara rápida posiblemente a no ser de que ya la hayamos terminado. Aunque tengo que admitir que estas cinemáticas se ven muy bien, o sea las gráficas, este juego me encanta de verdad, tiene unas gráficas realmente buenas. Mira el Black Bolt, el Black Panther era nuestro primer equipo, también Black Panther ya tiene un uniforme, Black Bolt no porque no la han mejorado. Yo no sé si volvieron a hacer el inicio del juego porque no mejoraron a Black Bolt, es que no tiene sentido. Ok, tenemos que seguir avanzando, bien. Ok, aquí nos dicen que podemos cambiar al personaje, tutorial, tutorial básica edición, vean la diferencia de daño, o sea, parecerá broma pero es increíble el cómo cambia el daño. Vean, vean que va a hacer Black Panther, por ejemplo, hace daño, y Black Bolt no hace daño, o sea, desde el inicio ya lo están desprestigiando. Pocos se darán cuenta, posiblemente no todos lo utilicen, pero aquí se nota el nivel de poderes. Creo que inclusive hace un poco más daño Black Panther que Thor Infinity War, que debería ser así creo. No, de hecho creo que salió primero el uniforme de Pantera Negra y luego el de Infinity War. No estoy seguro, no sé cuál de los dos sea mejor uniforme, si les soy sincero. Pero, pues bueno, las cinemáticas sí están muy, 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 muy buenas, sí me gustan. Y, pues tampoco es que las pueda adelantar, entonces, pues bueno. Vamos, ah, bueno, aquí las puedo saltar, pero quiero terminar el tutorial después de, no sé cuándo fue la última vez que hice un inicio del juego. Ok, sale ahí el Capitán América, pero ¿qué está pasando aquí? Se van a agarrar a chingamadrazos. Se van a agarrar a chingamadrazos, amigos. No tenía volumen en el video, me acabo de dar cuenta. Ok. Ande, perro. Thor, ¿por qué Thor saca un estela negra? ¿Qué está pasando aquí? Thor se volvió loco. Toma, toma, Capitán. ¡Eh, otro Thor! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, Doctor García? ¿Qué pasa? 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 Le partió la Mouser, el Thor, al Capitán América. Ese Thor está enojado, miren. Black Ball... Son los clones malvados, es cierto, ya no recordaba a los clones malvados. No, es que ahora sí tarda mucho más este inicio del juego que el otro inicio. El otro inicio era bastante rápido. ¡Impostores! No escaparéis de la ira del trueno. Madre mía, por el Capitán América, chaval. Se viene. Guerra, guerra, guerra de clones. ¡Uh! Tenemos hasta el Tier 3, crack. Anda, a pelar de 3 contra 3. Ni siquiera es Tierra de Sombras, es tan emocionante como el inicio de este juego, eh. Ojalá sí fueran las batallas. ¿No les gustaría que fueran batallas de 3 contra 3? Estarían bastante buenas las misiones de historia. Así de 3 contra 3. Sí me gustaría. Se viene el Tier 3. Venga, Thor. ¡Mándalos a dormir a todos! ¡Ándale! Hasta fue el internet, no sé si se dieron cuenta. Thor acaba de romper el juego, amigos. Thor rompió el juego. Increíble. Bien, bien, bien. Después de mucho tiempo, vamos a comenzar con el nuevo inicio para todos los nuevos. Así que... ¡Ay! Esta campaña es realmente aburrida. Lo que voy a hacer ahorita es... Voy a jugar la campaña. Voy a ver hasta dónde me dejan meterme a los menús. Y voy a ver qué recompensas nos dan. Así que nos vemos en un cortecillo. O bueno. Tal vez si son muy, muy, muy nuevos. Voy a jugar la primera misión. Y de ahí en fuera ya voy a adelantar todo porque si no el video se nos va a hacer de 3 horas. Necesito saber hasta qué misión nos dejan hacer otra cosa. Entonces, pues bueno. ¿En qué consiste este juego para todos aquellos que sean realmente muy nuevos y no tengan ni la menor idea de qué pasa aquí? Pues bueno, este juego, como se pueden dar cuenta, es un juego de aventura. Donde vas subiendo de categoría a tus personajes y por ende al estarlos subiendo te van desbloqueando nuevas habilidades. Ahora, hace unos cuantos años del inicio de este juego era un poco más... Bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, al principio cuando yo empecé a jugar hace ya unos años era muy complicado conseguir cosas. Luego se volvió bastante sencillo. A los nuevos les daban muchas cosas. Y ahorita con todos los nuevos cambios... Otra vez el perro. Bueno, ahorita con todos los nuevos cambios que tiene este juego quiero ver realmente de qué manera poder darles una guía lo más concreta y lo más completa. Para que si eres nuevo inicies con el pie derecho, inicies sacando personajes que sí sirven y sepas cuál es subir primero para que te puedan ayudar por el resto del juego. Posiblemente si digo esto los voy a confundir a los nuevos, pero antes había otro modo campaña. Ahorita solamente está este que es nuevo. El modo anterior era necesario otros tipos de personajes. Aquí solamente juegas con ellos tres. Y pues ya, o sea, aquí para la campaña no hacen falta otro tipo de personajes, pero para el resto de los modos de juego sí. Entonces, pues bueno, si se fijan esto es realmente el juego. Ahorita pues está fácil porque te dan las habilidades al máximo. Pero conforme vayas avanzando después de esta misión se va a complicar un poquito. Ahí está. Bueno, saltamos la cinemática. Y terminamos la primera misión después del tutorial. Bueno, este sigue siendo tutorial, pero bueno, ustedes me entienden. Ahora, si se fijan, nos dan... Vamos a estar subiendo estos tres personajes al mismo tiempo. Y si se fijan nos dieron cuatro caritas del Capitán América. Aquí estas caritas se llaman biometrías. Y estas biometrías funcionan para subir el equipo del personaje. Ya luego les enseñaré mejor eso. Ok, bueno, ya logré salirme. Y pues bueno, ahorita está activo este modo de juego que... Órale, todos los nuevos se lo pierden, eh. Órale, o sea, todos los nuevos no empiezan desde cero. Lástima porque este evento es muy bueno. Tenemos por aquí... Entonces, de este no voy a hablar nada. Lo más seguro es que cuando vean este video esto ya ni exista. O posiblemente esté empezando. Bueno, no importa. Vamos a ver, tenemos un inicio de sesión de siete días. Que esto está bastante interesante. Si se fijan nos dan un selector de héroe de seis estrellas. Y un selector de personaje premium de seis estrellas. Esto estaba igual antes de... O sea, hace tiempo ya estaba esto. Este inicio es muy bueno. Tenemos uno de veintiocho días que nos dan otro personaje de seis estrellas. Dos personajes de seis estrellas. Tres personajes de seis estrellas. Y el personaje de tier dos. Que también este inicio de sesión ya estaba. Qué bueno que lo conservaron porque sí es muy bueno para los nuevos. Recompensa de inicio de sesión de ocho semanas. Un rango de seis estrellas. Máquina de guerra. Caballero luna. Bestia. Agente trece. Ojo de halcón. Shang-Chi. Y un vale de tier dos. Ok. Y el mensual. Que bueno, esto está. Entonces, ¿cómo conseguir las recompensas? Pues simplemente juegas hoy. Y al día siguiente, en el reinicio. Juegas otra vez. Y te dan las recompensas del día dos. Día tres. Y así. Hasta que termines todos los inicios de sesiones. Que pues bueno, son de dos meses. Por ejemplo, este evento. Este es de un mes. Este es de un... Usted siempre está. Este es de un mes. Y bueno, las recompensas son buenas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos... Hay varias misiones en el juego. Por ejemplo, están estos. Comprueba la ayuda en la academia de S.H.I.E.L.D. ¿Qué es esto? Estos son otro tipo de tutoriales que... Si quieren conseguir otro tipo de materiales. Pues bueno, es simplemente seguir los tutoriales. Son muy sencillas. Y va subiendo de nivel. Ah, ok. Sí, cierto. Esto sí es muy importante. Si se fijan aquí. Conforme terminamos las misiones. Nos van dando nuevas misiones. Y luego nos van dando recompensas. Esto es muy, muy importante. Y muy interesante. Hagan estas misiones. Porque les van a dar en seis estrellas a Sharon Rogers. Este es el mejor personaje que puedes conseguir de manera gratuita. Es muy... Es excelente. Para no decir que es muy bueno. Es un personaje excelente. Es solamente ir completando las misiones de historia. Entonces, voy a darles otro corte. Voy a jugar unas cuantas misiones más. Y a ver qué más podemos desbloquear. Ok. Avanzando. Dos misiones. Según yo. Nos va a salir este mensaje. Si queremos seguir avanzando. Dice que... No todos los personajes tienen un atributo seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno. Si se fijan. Los tres personajes tienen un puntito rojo. Simplemente le damos click a cada uno. O bueno. Creo que a cada uno. Y si se fijan. Nos salen tres habilidades diferentes. Bueno. Esto más que nada. Es para ir personalizando al personaje. Tú ya escoges qué habilidad quieres cambiarle. Esto es la habilidad número uno. Y aquí te viene el efecto. Si quieres que paralice y reduzca velocidades. O simplemente quieres que haga más daño. O simplemente quieres que se quede con la misma que tenías. Y ya pues vas personalizando a tu personaje conforme a ti más te guste. Y así le vas haciendo con los tres. Por ejemplo. Este te da un escudo. Es un escudo y patrulla y ataque enemigo. Se parece mucho a esta. Nomás que está duro un poquito más. Y luego tenemos esta otra. Que el escudo se va volando. Y gira en la ubicación. Esta es estática. Y esta se mueve por varios lados. Entonces pues bueno. Tú vas personalizando al personaje como a ti más te guste. Y así va a ser con todas las habilidades. Conforme vayas completando. O vayas pasando la historia. Entonces pues bueno. Les doy otro cortecillo. Y a ver qué más logro obtener. Ok. Más o menos. Llevo el 50% de la campaña. De hecho. Yo les recomiendo que terminen la campaña. Por primera vez. Pueden terminarla las veces que quieran. La primera vez está bien. Porque te dan más cositas. Yo. Por tema de que me salí sin querer. De hecho pensaba completarla. Pero bueno. Al momento de que te sales por primera vez. Te sale este mensaje. Bonificación del nuevo usuario. Estos son. Tres días de biometrías. De personajes que son exclusivamente de paga. Así es de paga. Si tú no metes dinero al juego. Presta mucha atención. En qué personajes te recomiendo yo. Que consigas. Si te fijas. Solamente nos dan de las normales. Y aparte para sacar algunos X-Men. Entonces le damos en elegir. Y nos van a salir un montón de personajes. Que dicen personaje exclusivo. Personaje exclusivo. 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 Entonces. Si recuerdan bien. El día. Número 7. Nos van a dar un personaje. De estos mismos. En 6 estrellas. Ahora. En realidad. No recuerdo. Qué personajes salen. En el selector. Supongo que. Saldrían casi cualquiera. Creo que no salían los más nuevos. Pero bueno. Según yo. Estoy. 100% seguro. De que si sale el un Snow. Creo. O sea. No lo he abierto. No tengo ni idea. Pero diría que si sale el un Snow. Si alguien ya jugó esta parte. Que me dejen los comentarios. Si en el selector del día 7. Nos dejan escoger al un Snow. Yo no voy a jugar los 7 días. Entonces no les sabré decir. Pero bueno. Aquí. Qué personajes realmente. Recomiendo que escojan. Se fijan. Salen un montón. De los cuales. Subí un video hace poquito. Que se llama. Las mejores recomendaciones. Para el selector de tier 3. Y personajes de tier 2. Se los voy a dejar aquí. Abajo en la descripción. Para que vayan a verlo. Hablo detalles. Sobre qué personajes. De los paquetes de paga. Valen la pena. Y pues bueno. Yo escogería. Nick Fury. O Ghost Panther. O Lunas Snow. Cualquiera de esos tres. Hoy voy a escoger. A Nick Fury. Ya lo escogí. Perfecto. Te dan 20 biometrías. Necesitas 20 biometrías. Para reclutar al personaje. No. Perdón. Son 10. Entonces le damos en aceptar. Y lo vamos a tener. En una estrella. Perfecto. Qué más cosas tenemos por aquí. Ahorita mismo está vivo. Este evento de núcleo cósmico. Que pues bueno. Te dan un. Te dan. Depende de tu suerte. Te dan alguna de estas recompensas. Haces misiones. Vas acumulando puntos. Y luego los vas canjeando. Para sacar aquí. Y cómo consigues puntos. Pues haciendo cualquier tipo de misión. De hecho aquí te dice. Si juegas este modo de juego. Te damos tantos puntos. Luego en el tema de equipo. Si se fijan. Te dan biometrías. De hecho le bajaron el costo. Te piden ahora 5 biometrías. Ok. Ahora para reclutar a los personajes. Solamente te piden 5 biometrías. Eso es bueno. Porque antes te pedían 20. Unos te pedían 20. Otros 10. Y otros 30. Según yo. Entonces si se fijan. Algunos cuestan 10. Y otros cuestan 5. Pues ya depende del personaje que sea. Y pues bueno. Conforme vamos jugando la campaña. Si se fijan. Ya tengo los personajes en 6 estrellas. Con 2 estrellas de maestría. Ya cuando lo completas al 100%. Te dan todas las estrellas rojas. Nivel 60 al personaje. Y creo que igual. Hasta te lo dan en tier 2. No estoy muy seguro. De todos modos. La campaña se la voy a completar. Entonces. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan. Salen personajes con un puntito rojo. Le damos click. Le damos aceptar. Y nos van a dar a este personaje. Para que lo podamos utilizar. Pero ¿Qué pasa? Está en una estrella. Y necesitamos subirle las estrellas. A máximo 6. Para que el personaje sea más útil. Pero bueno. Regreso a lo mismo que con los personajes de paga. Si se fijan. Hay una infinidad tremenda de personajes. Y no todos los personajes son buenos. Y menos para comenzar. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este preciso momento? Si se acuerdan. Teníamos a misiones en la academia de S.H.I.E.L.D. Ya completé varias. Si se fijan. Les van dando misiones completamente aleatorias. En este momento vamos a aceptar esta misión. Y nos van a dar al mejor personaje. Que te pueden dar en 6 estrellas. Es realmente increíble este personaje. Entonces simplemente le damos click. Y automáticamente no lo dan en 6 estrellas. Créanme que este personaje es lo mejor que cualquier persona puede tener. Y de una manera tan rápido ya en 6 estrellas. Entonces. Conforme. Vamos jugando. Por ejemplo la campaña. Pues yo ya jugué varios niveles. Simplemente le voy a ir dando aceptar. Le voy a ir dando aceptar. Y si se fijan. Hasta aquí llegué. Tengo que jugar ahora misión dimensional. O sea hay varios modos de juego. Entonces por ejemplo. Vamos a la misión dimensional. Son diferentes modos de juego. Este por ejemplo. Hay que jugarlo por primera vez. Aquí te dicen que te pueden tocar estos personajes para farmear. Los de aquí. Y puede ser que te salga este personaje que es de paga. Entonces pues bueno. Le das en listo. Aquí te va a decir que tienes a tus personajes. Este es el equipo que quieres usar. Yo en este caso no me interesa. ¿Por qué? Porque estos te los van dando en la campaña. Entonces sería agarrar a los personajes que obtuvimos ahorita. Por ejemplo también escogería. Bueno de visión es el mejorcito. Pero bueno. Aparte de esto puede ser que tengamos más cosas guardadas en el buzón. Aquí en el buzón siempre te van a dar todas las recompensas del juego del inicio de sesión. Entonces vamos por aquí. Vamos a darle a adquirir. Y te dan un personaje completamente aleatorio. En este caso de 3 a 6 estrellas. Me tocó de 3 estrellas. A varón mordo. Entonces aquí si se fijan les vamos a adquirir todo. Yo les recomiendo que le quiten este botón. Y le dan en aceptar. Entonces tenemos 100 cristales. 1.100.000 de oro. Tenemos un selector de un héroe en una estrella. Que pues bueno. Esto es en realidad. Todos los que te dan aquí son malos menos visión. Entonces prefiero que me den más biometrías de visión. Y ya lo puedo subir a 2 estrellas. Entonces simplemente le doy en subir. Y ya tendré al personaje en 2 estrellas. Y así es subirlo hasta 6 estrellas. Pero si se fijan tenemos un selector de personaje de 6 estrellas. Y aquí es donde viene lo chido. Y viene lo interesante. Les voy a decir de la manera más rápida posible. Cuáles son los mejores personajes que hay. Vamos a comenzar por clases. En clase universal. Ya depende mucho de ustedes que personaje quieran. Los que les voy a mencionar. Todos son buenos. Y todos te pueden funcionar para empezar en el juego. Entonces de momento los mejores personajes son. Caparazón sombrío. Para comenzar es muy buena. Doctor Voodoo puede funcionar. Iron Hammer y Morgan. Estos 4 de mero adelante. Por eso son los más votados. Son los que te pueden ayudar de inicio rápido. Ya. Luego en la clase velocidad. Nuevamente vuelven a estar hasta aquí adelante. Son estos 3. En realidad esta. Yo te recomiendo. Si se acuerdan. El día 20 y tantos. Te dan un selector de un personaje en tier 2. En tier 2 es una categoría avanzada en el juego. Escojan a Shuri. Tiene una habilidad cuando está en categoría 2. Que te da aumento a todos los villanos. Entonces este selecciona en la clase de detonación. Si se fijan les va a salir hasta mero adelante. El último que seleccionaron. Y de aquí de la clase de detonación. La verdad los mejores personajes para empezar son. Bueno aquí está un poco más complicado. Hay muchos. Pero no todos son buenos. En realidad los más útiles. Puede ser el hombre de agua. Pero mejor de la clase de detonación. Agarren a la antorcha. Si quieren. Y de ahí no agarren a nadie. De la clase combatiente. Aquí. Por ejemplo son los más votados. Pero en realidad estos 3. Son los mejores que puedes escoger. Posiblemente la mole. También te pueda funcionar. Esos son los mejores personajes. Que de momento están. Nunca te vayas por el más votado. En este caso si está bien. Pero hace mucho tiempo. God Rider es el más votado. Y God Rider es muy malo. Entonces de los personajes. Que te acabo de recomendar. Ya es simplemente que. Pienses y digas. Bueno pues a mi me interesa. O a mi me gusta. Como se ve tal personaje. Por ejemplo víbora. Entonces vas y la reclutas. Y te la dan en 6 estrellas. Yo en realidad aquí. Me iré por. Me voy a ir por el Sword Master. Es muy bueno. También sirve para los jefes mundiales. Y yo lo voy a escoger. Yo sé que es muy buen personaje. Entonces si se fijan. Automáticamente nos lo dan en 6 estrellas. Listo para romper madres. Se van a entrar. Desafío. Batalla legendaria. Y aquí es donde vamos a conseguir. Personajes gratis en 6 estrellas. Traen la fase. Planes secretos. Nos dan la máquina de guerra en 6 estrellas. En el nivel gran calibre. A Misterio. Nos lo dan en 6 estrellas. Orale. Antes daban Spider-Man. Ahora dan a Misterio. Al hombro de la amiga. Nos lo dan en 6 estrellas. Ah mira aquí está Spider-Man. Yo sabía que nos lo daban en 6 estrellas. Black Panther nos lo dan en 6 estrellas. Y a Thor nos lo dan en 6 estrellas. Entonces estos personajes. Evitan escogerlos en los electores. Porque ya te los dan en 6 estrellas. Por jugar unas cuantas misiones más. Ok. Esta misión es complicada. Bueno. No es complicada. Nomás que hay que jugarse con un poco de cabeza. Es cuestión de romper eso por ahí. Y hay que evitar que estos compas nos vean. Una vez que evitemos que estos compas nos vean. Nomás cambiamos allá adelante. Ya sea que puedan pasarse la misión también por sigilo. O pueden simplemente. Matar a todos. Yo recomiendo matar a todos. Para que el tiempo les alcance perfectamente. Ya que aquí. Si te llegan a pegar una sola vez. Tienes que volver a rellenar. Se te rellena la barrita otra vez. Entonces lo que puedes ir haciendo es. Se te acaban las habilidades. La 4 y la 5 de los demás personajes. Y va rotando con los demás. O sea. Yo les digo esto porque son misiones que. Pueden ser complicadas. Pero bueno. Como yo ya las pasé. Pues ya me sé el pequeño truquito de estos pisos. Y si se fijaron. Nos alcanza perfectamente el tiempo. Si lo haces con sigilo. Puede ser que te dure más. Ok. Yo esperaba que fuera una tercera batalla contra Modok. Pero parece ser que no. Creo que cambiaron algunas misiones de la campaña. Realmente ahorita está más fácil que cuando recién salió. Entonces pues no hay bronca. De todas formas les voy a enseñar. Que equipos tengo. Cuando lo pasas por primera vez te dan un uniforme de Iron Man. La segunda vez te dan el uniforme de la Viuda Negra. Y la tercera vez te dan el uniforme del Capitán América. Realmente para comenzar es tan bien. Puedes jugar la campaña dos veces más. Y va a ser medianamente sencillo. Entonces. Eso es todo. Por la campaña. El tema de. Bueno. Por ejemplo aquí. Ahorita que me dieron las misiones épicas. Podemos obtener. 3. 4 personajes de Tier 2. Aquí realmente. Yo les recomendaría. Que mejor jugaran más tiempo. Antes de ponerse a sacar. O a subir estos personajes. Y de la primera misión. Para subir el personaje. Son personajes de categoría 2 nativos. Son muy buenos. Pero son muy costosos de hacer. En realidad la primera misión. Que les diría que hicieran. Sería la misión de Deadpool. ¿Por qué? Porque Deadpool. A la larga es el mejor personaje. De estos cuatro. A mi parecer. Ya cada quien. Les podrá decir. Aparte. Hay que ahorrar 6600 cristales. Para comprar este paquete. Entonces. En realidad. Deadpool es el mejor de todos. El que yo se lo recomiendo. Es costoso subirlos. Así que mejor. No suban ahorita ninguno. Hasta que. Ya tengan más materiales. Esto más que nada. Fue guía de inicio rápido. Si se fijan. Ya tenemos. Tres personajes en Tier 2. Aquí por ejemplo. Podemos seguir aceptando. ¿Cómo se llama? Misiones. O inclusive. Hacerlas. Que lo mejor es hacerlas. Si se fijan. En el nivel 5. Nos van a dar a Sharon Rogers en Tier 2. Entonces. Es cuestión de simplemente. Hacer estas misiones. Que son realmente. Sencillas. Simplemente te metes aquí. En la de nivel 1. Ya tienes al equipo. Con el que vas a jugar. Y meramente. Lo único que vas a hacer. Es pasarte la misión. Y es todo lo que se va a hacer. De hecho. Voy a terminar este video. Ya que consigamos. A nuestra querida amiga. Sharon Rogers en Tier 2. Entonces igual. Creo que si nos dejamos matar. Nos dan algo. Antes nos daban algo. A ver si ahorita nos dan algo. Si mira. Nos dejan escoger un personaje. De 4 estrellas. Que obviamente. También son completamente innecesarios. Todos los que te dan a escoger aquí. Son bastante malos. Pero bueno. Es un personaje gratis. Que pues. Puedes agarrar a cualquiera. Yo en este caso. Voy a agarrar al soldado. Y bueno. Que pasa aquí. Si no te lo pudiste pasar. Pues haces lo que les comenté hace ratito. Agarras un personaje. Que ya tienes en Tier 2. Por ejemplo. El Capitán América. Lo pones aquí en el medio. Para que funcione el liderazgo. Y ahora si. No lo vamos a poder pasar. Sin duda alguna. Y bueno. Regresamos aquí. Por ejemplo. Y se cambia. Un cofre de equipo. Especial. Tres veces. En la tienda de apoyo. Para tener más puntos. Lo único que hay que hacer. Es pasarnos la misión. Y simplemente le damos en listo. Y le damos en completar con negabales. Y entonces. Cada vez que completas la misión. Aquí te van a aparecer tokens. Estos tokens en la tienda de apoyo. Pues es donde vamos a cambiar. El cofre de equipos personalizados. Decían. Equipo especial. Seguir. Y pues bueno. Así es. Así es esto. Es jugar. 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 Y más jugar. Entonces. Conforme pases. Te van a dar. Por ejemplo. Aquí. Estas recompensas. Tú las aceptas. Y. Ahí está. Hicimos. El entrenamiento. De agente número 8. Obtenvió meter. Del soldado de invierno. En la tienda de apoyo. Pues aquí. Hay que conseguir más puntos. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Cuestan 1.600. Y las otras. Las cajitas. Cuestan 2.000. Y feria. Entonces. Yo prefiero hacer. El de las. Cofres personalizados. Y es. Terminar el tutorial. Aquí te van a explicar. Que hay varios tipos de equipo. Y bla bla bla. Y ya tenemos más cosas por aquí. Nuevamente. Queremos hacer esta misión. Le picamos el signo. Le damos en saltar. Y. Pues bueno. Yo en este caso. Como ya me lo sé. Pues lo voy haciendo más rápido. Pero te van a explicar. Qué cosa de cada personaje. Llega el nivel 10. Con el soldado de invierno. Si te fijas. Algunos te dan cristales. Este que es de reclutar. Vamos a ir a. Vamos a aceptar. Porque ya lo teníamos. Le damos en reclutar. Y. Vamos a academia de shield. Y listo. Con esto. Si se fijaron. En. Bueno. En este video. Posiblemente duró 20 minutos. Pero. Tú vas a jugar aproximadamente. Dos horas y media. Más o menos. En dos horas y media. Qué es lo que consigues. En este juego. Consigues. Cuatro personajes en tier 2. Consigues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis personajes en seis estrellas. Un personaje en cuatro estrellas. Este personaje que puede variar. Que te lo pueden dar de tres a seis estrellas. Aquí depende de la suerte. Este era un cofre aleatorio. Y un personaje premium. Y listo. Sería todo lo que vamos a conseguir. En un ratito. De estar jugando Marvel Future Fight. Y ahora. Esta. Es la mejor personaje de todo el juego. Y qué tenemos que hacer con el mejor personaje de todo el juego. Lo primero es. Cuando tengamos los cristales suficientes. Vamos a uniformes. Vamos a comprar su uniforme. Y cuál es el uniforme que tendríamos que comprar. Este. Apenas puedan. Cómpranlo. Créanme que vale completamente la pena. Mejoren lo más que puedan. A Sharon Rogers. Que sea su primer personaje. Súper, súper equipado. Y ya en el siguiente video. Les voy a enseñar a equipar personajes. Cómo equiparlos. Y en dónde conseguir las cosas. Así que aquí voy dejando esta guía de inicio rápido. Para todos los nuevos. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Que les haya funcionado. Y listo. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Pueden dejar un like. Suscribirse. Y compartirlo para más. Y nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.